Está más bonito que una novia sonriente, toda la moda le sonrían, no, aunque estén peleados con el que estén, porque son tales las tensiones y los nervios, la sonrisa es el mejor vestido. Ustedes disfruten de su boda y ven que todo va a suerte. Así que también tiene que estar relleno. También tiene que estar relleno de la casa. Muy bien, nos vamos con Rafael Potur, también ahora los diseños de novia. Ok, he tocado accesorios y pollerías Bruticlub. Fíjate que esto es muy bonito porque cuando uno se quita el velo, pues tú ya tienes tu peinado hecho, esta es una opción de los accesorios que están en el velo. Porque además a mí me encanta que después de la novia luego, ¿sabes qué me gusta mucho? Luego se ponen tenis, eso también, después de cuando ya va avanzada la fiesta, ¿no? Tenis de tacón. Tenis de tacón, sí. Se acuerdan que tenemos que usar algo blanco, algo azul, algo prestado, algo nuevo y algo usado. Lo usado, por favor, que sean los zapatos. Mándenos si quieren cobrar porque si no la boda te les echa a poder. Y estrena en este día zapatos. Aquí está Carmen Campuzano, de nuevo ahora de blanco. Vamos a dar un fuerte aplauso a Carmen. Que nos acompañe a las ponencias. ¿Sabes qué es lo bonito de la chica y la boda? Que es muy vacoso. Hay muchos vestidos de novia que pesan mucho. Este no pesa nada. Hay vestidos que pesan hasta 8 kilos. Como trajes de torero. Este no pesa nada. Y te ves soñada. Parece que estás flotando en una nube. Y puedes cogerle su postura kármica. Una nube tiene que estar derechita. Es muy importante estar herida. Para que luzca el vestido lindo. Te fijas que además el detalle aquí del ramo es rojo. Últimamente he visto ramos rojos. Es un detalle para contrastar. Para la buena suerte. Algo rojo también. Y el amor. El amor. El amor. El amor. El amor. Que viene ahorita para campeonato. El amor. El amor. Y es de menos fuerte chicas. Algo rojo. Si no pongan cebis con un ojo en la cintura. Rafael y Kutu. Novias. Tienen muchas opciones. Como ustedes ven. O puedes ponerle acá un cordón rojo. Como se lo puso ella en la que estaba en la cintura. Aquí es importante que los señores también le digan aproximadamente a sus mujeres. ¿Qué es lo que les gusta para que luego ellas elijan y les sorprendan en su canción? ¿Qué es lo que está haciendo ahí, verdad? Interesante también la parte de atrás. ¿Cómo están divididos dos? Son las propuestas que tienen nuestros diseñadores. Aquí en Exponucia. Y bueno, también hay facilidad de pago con seres comunes en su habitación. Y acuérdese de padrastrar también a los lugares de canje. Porque están realizando de todo vestidos. Paquetes completos de bodas con sus notas de compra. Este es un vestido. Este es un vestido que te está inspirado en varios de las princesas. Y es también para que no te esté escalando el vestido que te está cayendo. Es muy bonito este corte. Rafael y Kutu, la verdad, que bonito por ser. Y aquí, volvemos a reunirnos. Tiene abierto el corsero, no está tan apretado de arriba para que no te caiga el ojita. Arriba, porque nosotros tenemos que pensar en todo. Vamos a ver un diseño más de Rafael Kutu. Vamos a ver un diseño más de Rafael Kutu. Vayan eligiendo ya su diseño favorito. Cerramos esta pasarela de Rafael Kutu, los armejamos a los sanos. Si te fijas en este fruto, apreglado, está divino. Tiene flores en la parte de atrás. Está espectacular. Se parece un poco a la parte de atrás, la que tenía de aquí. Está divino. Ahora me ha llamado mucho la atención que las chicas en el mundo van a buscar el vestido de la que va a ser la futura esposa del príncipe. Yo creo que ninguno va a ser tan lindo como este porque tiene que ser muy fresa. Pero un consejo, si el vestido está pelado, hagan como Carmen Camusano en este momento, que el ramo, las rosas, las blancas, las blancas, las blancas, las blancas, para que el vestido no se vea como sucio. Tienen que ser las rosas también que no se vea el vestido. Muy importante. Acuérdense. Está divino. El señor, la parte de atrás, otra vez, también, si te está. Qué belleza. Miren las rosas, cortadas. Y esta, como todas las colas, tienen un broche que se acrocha a la hora que la novio baila y no tienen por qué pisarla ni ocurre nada más de él. Muy bien, cerramos esta pasarela de Rafael de Tucún. Vamos a dar un fuerte aplauso a este diseño, que es tan maravilloso. Qué belleza. Y qué bonito esto, caro. También los detalles.